Milagros, así es llamada la historia de vida de una canina que fue rescatada por unos buenos ciudadanos quienes al inicio creían que estaba muerta, pero por fortuna al observar detalladamente a la mascota y al tocarla se dan cuenta que estaba viva, brindándoles de esta manera cuidados y protección en medio de la crisis por la que pasaba. Es realmente preocupante que se sigan presentando estos casos dramáticos de maltrato y abandono animal en Barranca Bermeja. Por fortuna esta perrita había sido observada durante tres días por parte de unos trabajadores que recorren la línea ferroviaria. Ellos pensaban que la perrita estaba muerta porque no se movía, permaneció siempre en el mismo puesto y estaba rodeada por las aves carroñeras. Sin embargo hoy cuarto día ellos pasan nuevamente por el sector, observan que está intacta el animal y se dan cuenta que la perrita respiraba pero permanecía inerte, inmóvil, totalmente petrificada al parecer del susto, de la angustia que ella tenía de estar allí abandonada. Una de las protectoras de bienestar animal al ser notificada de la situación se traslada hasta el lugar de los hechos para brindarle el auxilio necesario y continuar en el tratamiento para poder mejorar su estado de salud. Inmediatamente nos alertan al grupo de bienestar animal para poder auxiliarla, pues es así como ellos muy generosamente la traen desde ese punto hasta el sector central de Barranca Bermeja donde la hemos internado para iniciar pues un proceso de tratamiento médico, tiene anemia, posiblemente un hemoparásito por garrapatas, tiene laceraciones en varias partes de su cuerpo, como si hubiese sido golpeada de pronto por atropellada pero también tiene problemas de piel, pero también hacer un llamado a la comunidad de que si no tienen para alimentar un animalito, para sus medicamentos, para sus vacunas, no adopten por favor, estamos en unos tiempos de crisis, no adoptemos, busquemos esterilizar a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía, busquemos que si no tenemos para esa esterilización ponerle la inyección anticonceptiva que la venden en cualquier veterinaria por 7 mil pesos, esto nos evita todos estos casos dramáticos de maltrato, de sufrimiento. Por fortuna Milagros es otro testimonio de vida a quien con gestos de amor y solidaridad ha sido recuperada, hoy hacen un llamado para quien de buen corazón pueda brindarle un hogar digno y poder disfrutar de su compañía.